¿Tú para trabajar en el Oxxo? No, mi mamá me va a dejar ¿Cuántos años tienes o qué? No sé Ah, bueno, pues, ah, ok ¿Me das unos condones? ¿Unos qué? Unos preservativos Mmmmm Eh, no, de los otros De los rojos, por favor ¿Esto? Ah, ah, no Este, me da también Uno de estos Mmmmm ¿Esto? ¿Vamos? Ahí está ¿Es todo? Sí ¿Cuánto va a ser? Mmmmm, 120 Mmmmm No tengo cambio Señor, me lo cobró otra vez El minato ¿Si? ¿Tú? No, la la ley